¡Gracias! No solo en el ámbito político, sino también en el ámbito humanitario y cultural. Aquí, a la Federación de Rusia. Estoy agradecido de que nos reciba la Federación de Perú. ¿Todos nuestros gobiernos va a estar en la delegación de Perú? Estoy seguro que con este nuevo gobierno hay una nueva política que va a hacer que las relaciones entre Perú y Rusia se desarrolle forzada. Y espero que el embajador Zavinsky va a hacer un buen trabajo, estoy seguro. Y vamos a tener mejores...